Estamos aquí tratando de ayudar en lo que más podamos al pueblo de Tejería ya con esta tragedia que se acaba de pasar aquí. Tenemos dos o tres días ya aquí dándole día y noche en todo lo que podamos. Solidaridad, humanismo, porque de verdad están buscando maneras de ver si hay sobrevivientes. Sintiéndome orgulloso de aportar un canito de arena para ayudar a esta gente que se encuentran estas problemáticas y poco a poco vamos avanzando. Gracias a Dios este se ha contado con el apoyo y se ha colaborado entre todos para que el trabajo se realice de la mejor manera posible. Barrio nuevo, tricolor, desplegada, trabajando juntos, unidos todos jamás seremos vencidos. Gracias. Gracias. Gracias.